Bailarines, vamos a bailar señores, bailando, sí Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu miro lo dice mil palabras La noche le viste suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me mando, que siento me va saturando No te miro por dentro me mando, Planeta, bajando, bailando Y en silencio tu miro En timbo bajo en ese no se me rato Bailando, bailando